Un nuevo video de la colombiana Sakira ha desatado las redes sociales, especialmente con reacciones de inflado por parte de sus fans, por el atrevimiento de un mexicano que la manoseó durante su concierto del viernes. En la grabación se ve al acosador de Sakira se viralizó, y causó el enfado de los seguidores de la cantante, quien regresó a México el jueves pasado, para iniciar su nueva etapa en la que realizará un tour por Latinoamérica. De acuerdo con el portal de Tecnotas, el video fue filmado durante el concierto del viernes, en el que se ve como el fan, vestido de playera blanca y pantalón negro, sube hasta el escenario luego de burlar la seguridad y corre así a la cantante. Posteriormente se ve como el sujeto toma a Sakira por la cintura e intenta besarla, de inmediato se nota la intervención de los elementos de inseguridad quienes intentan sacar de en lugar al sujeto quien además es señalado por una cuenta de Twitter como el fan que en 2011 también protagonizó un evento parecido al subirse al escenario y asustar a Sakira. Sin embargo, la euforia del manoseador hizo que Sakira terminara sediento, y pidiendo a su equipo de seguridad que le dejaran terminar con la selfie. Todos están viendo, Jebje, Angelina Jolie ya superó a Brad Pitt con Keanu Reeves. Esto reveló Yolanda Saldívar sobre Selena e Ingrid Brand se muestra sin nada, y manda un mensaje de reflexión sobre el cuerpo humano precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Saldívar!